Ya el ministerio a través de la directiva respectiva se ha indicado que el día 12 de marzo comenzamos la clase a nivel nacional y el INEI 24 también tiene que asumir esa directiva y comenzamos ese día. ¿Ya se dio la apertura para las inscripciones, la matrícula para el año escolar? Sí, hemos comenzado las matrículas justamente esta semana, estamos comenzando con segundo, tercero, cuarto y quinto año. Con primer año todavía es la próxima semana porque ellos todavía están en un programa para que conozcan los talleres a los cuales ellos pueden participar. ¿Aún hay vacantes? Para primer año tenemos algunos, pero si algún padre desea que su niño participe puede inscribirlo, pero tendríamos que ubicarlo luego de que los alumnos que están en el programa de inducción a los talleres dean sus exámenes y lo ubiquemos para de ahí ver las vacantes para cada uno de los talleres. Conocemos que el año pasado hubo una protesta magisterial, ¿se logró completar las clases perdidas? Bueno, a nivel de lo que es recuperación de clases por huelga lo hemos completado. También hubo una pérdida por cuestión del niño costero que unos días que también se superaron las clases, también lo hemos terminado recuperando las clases a nivel de horario, pero es cierto que ya a nivel de actividades en algunos casos no ha sido igual, porque cada cosa realizada en su momento, en su tiempo indicado, es mucho mejor que luego reprogramarla. ¿Se cumplió los objetivos durante el año 2017? Bueno, la mayoría de los objetivos lo hemos logrado, hemos tenido algunas dificultades producto de la huelga por el tiempo, porque había cosas y algunos planes y algunas actividades programadas que a raíz de la huelga magisterial no se pudieron realizar, pero bueno, al final creo que como balance ha sido positivo. ¿Mensaje para los padres de familia? Bueno, los padres de familia, invitarlos a todos los papás para que vayan a la institución educativa matricular, es importante que ellos matriculen a sus niños por cuanto de esa manera aseguran su permanencia en la institución. En estos momentos tenemos muchos padres de otras instituciones educativas que están pidiendo vacantes, entonces vamos a darle vacantes en la medida de las posibilidades de la institución educativa. Por ello también es necesario que el padre de familia de la institución educativa ratifique la matrícula para nosotros tenerlo en cuenta, porque ahora, de acuerdo a la demanda, tenemos que ir aceptando. Si algún padre de familia no va a matricular, lo tendremos que tomar en cuenta al final.